¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Oh, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. Jill, no. Maldita sea. Vamos, bestia inmunda. ¿Quieres a Starrs? Yo te daré a Starrs. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! Necesito otra salida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Carlos! ¿Me oyes ahora? Jill, gracias a Dios. ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. ¿Sabes usar armas?